Recién veíamos entonces cómo practican, cómo se entrenan los soldados rusos y por otro lado los soldados de Ucrania que no tienen todos los medios necesarios. Por ejemplo, chalecos antibalas que se están uniendo esfuerzos de otros países para que estos los puedan tener, estos chalecos que vemos ahí en pantalla. Son varias empresas de diversos sectores que están uniendo esfuerzos en Leópolis para producir chalecos antibalas. Tanto para los soldados ucranianos como para miles de bomberos y equipos de ambulancia que continúan desempeñando sus funciones bajo los bombardeos rusos, así como para los niños que son evacuados en las zonas del frente. Maniquíes vestidos con chalecos antibalas ofrecen una idea de lo que el clúcer de defensa de Leópolis ha podido lograr desde que empezó a funcionar hace dos años. Entre varias figuras, un soldado, un médico o un bombero destaca la de un niño. ¡Gracias!